Sabemos perfectamente que el socialismo no funciona, está aprobado a través de los años, pero no vamos a aceptar conscientemente un sistema que es inmoral. Capitalismo es inmoral, el socialismo es justo, por lo tanto, aún si el socialismo no funciona, seguiremos buscando una tercer vía para hacer que funcione. Ese es el argumento. Entonces, muy lindo todo lo que vos decís, pero es un sistema... y antiético. Y por lo tanto, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque fomenta el egoísmo en contra de cómo deben ser los seres humanos, el hombre nuevo, el altruismo, etc. Entonces, a no ser... ...a mi juicio de la naturaleza moral del sistema, no hay manera de ganar esta guerra. Entonces, hay dos aspectos. Uno es el sense of life previo, que la gente esté dispuesta a escuchar argumentos de orden ético, que defiendan la bondad del sistema. El segundo es librar combate allí, que es dificilísimo, porque los argumentos son más complejos, porque además, cuando empezaste a combatir en el plano de la ética, te retroceden al plano de la epistemología y te dicen, nadie puede estar seguro de nada, y se confunden muchos argumentos, muchos argumentos con argumentos racionalistas, es decir, con argumentos de supuestas certezas que implican la automatización de conducta. Porque yo sé lo que es bueno, vos tenés que comportarte de esta determinada manera. Bueno, la discusión epistemológica, a mi juicio, es decir, realmente la mente sirve, la razón es una herramienta útil para obtener conocimiento, el conocimiento se puede validar, que es la verdad, que es el contexto, es una discusión última, es una discusión, no última tal vez, pero es una discusión donde se forja el conocimiento, es decir, el conocimiento no es posible, casi no hay discusión. Entonces, esa, a mi juicio, es la discusión donde muchos liberales han abandonado el camino, desde el sogaray hasta, se han enmarcado en discusiones económicas. Llega, pueden convencer un 15% de los votos, no van a llegar al corazón de la gente. Ignorantes que se manejan con argumentos éticos tienen más peso que los economistas, que se manejan solamente con argumentos económicos. Por eso, abandonar el problema de la ética a los surdos no alcanza, no vamos a salir de un pozo. El combate, la bandera que hay que plantear, a mi juicio, es una bandera de la defensa ética del capitalismo y la defensa de la mente para que tome las decisiones, lo que no implica el absurdo de tener que regimentar la conducta de todo el mundo. Eso es un poco, son dos luchas de carácter diferente. Yo estoy metido en educación, mi padre se ha metido en educación, me he dedicado toda la vida a eso, y tenemos 13 oficinas, se puede hacer. Vivimos de donaciones, convencemos a las empresas que donen plata para esto. ¿Cuánto? Estamos recaudando casi 2 millones de pesos, 2 millones de dólares. En un país con 13 oficinas, tenemos 70 empleados. Se puede hacer. A veces es un mensaje más fácil de vender a los empresarios, lo comprenden, lo vamos a enseñar y lo que es la actividad empresarial. En el plano de la ética es mucho más difícil conseguir plata, en el plano de la economía también, en el plano de las ideas abstractas es más difícil. Pero también se puede hacer, buscar formas de hacer esto más eficiente. ¿Se puede crear emprendedores o manejarse solamente espíritu emprendedor? ¿Sin ideas se puede creer en los emigrantes? ¿Se puede trabajar sin ideas, en ideas, descuidando el suelo en el cual estamos sembrando, asumiendo que está dado? ¿Se puede? Pero la cosecha va a ser bien mala. Entonces, a mi cuyo hay que trabajar en los dos frentes. Como no tenemos acceso a la educación de los chicos, yo descubrí, yo vine a Chile, estoy seguro que algunas otras instituciones que permitan meterse dentro del sistema educativo son graves. ¿Cómo se meten dentro del sistema educativo? Se infiltra. ¿Cómo se lo infiltra? Justamente cuál es el principal debilidad que tiene. Si lo tratan de reformar, están listos. Planteás vouchers, planteás charter schools, planteás la reforma del sistema educativo, lo que hemos figurado cuatro días. Te tiquidas, te cortan el cuello. Pero es tan malo el sistema, es tan mediocre. Los sindicatos han destrozado todo el sitio educativo que al mismo tiempo de este espacio. ¿De este espacio qué? Que cualquiera con buenas ideas, un buen proyecto, deja a los chicos con la puerta abierta. Entonces, te abren las puertas. Porque en el fondo, si quieren que sus chicos aprendan, les llevas a un buen proyecto a la puerta abierta. Te abren las puertas. Hemos una lucha burocrática. Y eso permite airear el sistema educativo, darles una bocanada de sentido de eficacia, darles una bocanada de sentido común, de razonamiento, de autoestima, de productividad a los chicos. Entonces, yo estoy abocado a eso. Hay otras iniciativas y otras ONG que están haciendo un buen trabajo. Y paralelamente al mundo de las ideas, lamentablemente, excepto en esfuerzos aislados, a instituciones pequeñas como esta, que bienvenidas pequeñas, está todavía incipiente. Es muy superior a lo que yo vi cuando yo era chico. Yo lo que tenía era el Centro de Píos sobre la Libertad, que se acabó la revista de ideas sobre la libertad, y nada más, hasta que el siglo de la que a Caja se le ocurrió fundando la Escuela de Educación Económica, después había algunos libros, después se apareció de C.A.D. más tarde, pero el liberalismo, después de Alberti Sambiento, había quedado liquidado, no había quedado nada. Entonces, hoy día hay muchas instituciones, hay muchos grupos, y aparecen chicos por todos lados con buenas ideas que han de ir. Así que yo creo que eso es, hay una base para remontar el país. El resto de lo que se requiere es buena articulación y buena argumentación. Yo creo que en pocos años más ya vamos a estar en condiciones de que un buen grupo argentino comprenda estas ideas, y de tener políticos más decentes, y que puedan llevar estas ideas adelante. Lo que se requiere es encontrar métodos más ingeniosos para transmitir ideas. Si la radio, la televisión, los diarios, etc. hay que encontrarlos, no hay que penetrarlos. Hay que desarrollar estrategias. Son seres humanos que escuchan. Entonces, buena es estrategia de comunicación, así son todos unos cretinos. El viejo Venegas, ya estaba grande, pero siempre decía, no Eduardo, no es que nosotros sean unos estúpidos. Nosotros no estamos encontrando métodos de comunicación más eficientes. Echále la ruta a vos. Y otro elemento que, y con esto camino, otro elemento que les dejo es, Meng me consiguió una venga para ir a FI, Foundation for Economic Education. Todavía vivía el viejo Reef, Leonard Reef. Y la primera conferencia que dio, el hombre de 3, con 82 años. Estábamos un grupo de jóvenes todos los que hubieran asistido a la conferencia. Era una sala interna, no tenía ventanas. Apagó todas las luces el tipo. Y dijimos, el hombre está Cracelé. No tuvo 5 minutos que la luz se apagara, nadie veía nada. Y dijimos, bueno, paró un poquito, y empezó la conferencia. Y después con una pequeña lámpara del termostato, empezó a dar un poquito de luz. Y veíamos una llamita, decían, ¿qué están mirando? Decían. Y nada, no vemos nada. Miramos la llamita. Ah, decían. Entonces le daba un poquito más de manita. ¿Y ahora qué están mirando? Y estamos mirando la llamita, y ven algo en tinieblas, apenas podemos ver a las putas de rodillas, un poquito más. Y ahora empieza a aclarar. ¿Eh? Un poquito más. Ahora se hizo la luz. Y, ¿de qué dependió que se hiciera la luz? Dependió de uno mismo, de cuán eficiente es uno para reproducir, para nutrirse, para hacerse activo, para hacerse carismático, para transmitir ideas. Y el proceso, además, no se tiene que hacer con grandes sacrificios, paralelamente hay que disfrutar la vida, no como nuestro viejo ser, pero murió, no murió después de la pobreza, no. Hay que ganar plata, hay que divertirse, hay que vivir vidas plenas, hay que, eso es la meta que en el juicio tenemos por delante, contribuir a transformar esta sociedad de caníbelas en una sociedad civilizada, haciéndolo, además, sin pagar costos personales, entre comidas, sino disfrutando el camino, alcanzar la meta, disfrutar el camino. Este fue el eslogan del ratón que hicimos en febrero en San Isidro, de 2.500 forredores, la próxima nos dan 5.000, alcanzar la meta, disfrutar el camino. Yo pienso que si nos divertimos en el proceso y al mismo tiempo somos caras más eficaces, tenemos algo para contar los herramientos que ya va a ser bastante. Bueno, yo he procedido donde el plata me dio una masa lo más que suficiente. Muchas gracias. Hay una pregunta que me quiero hacer. ¿A qué le tenemos que dar prioridad? ¿A demostrar las excelencias del capitalismo que sigue las normas del gobierno, andamientos no robados, ser honestos? Yo creo que eso no hace falta demostrar demasiado.